Hola que tal gente, yo soy el Jedar y el día de hoy estamos en un nuevo video, así es, así es, así es The Roblox Y como lo vieron en el título y la miniatura y como lo están viendo aquí El día de hoy me encuentro en, uy ese bajón de FPS En nada más, ni nada menos Que Adobe, claro que sí Y porque en Adobe se estarán preguntando Pues porque, bueno, como les dije ya lo vieron en el título El día de hoy voy a estar buscando y cazando estafadores aquí mismo Ya que, bueno, estuve buscando en YouTube y, bueno, resultó que habían ciertos videos en donde habían personas que estafaban O se quejaban de las personas que tradeaban objetos, yo qué sé Así que el día de hoy eso voy a estar haciendo, vamos a ver si esta persona Bueno, no, es que primero tengo que encontrar alguien que me quiera tradear algo, si no, esto no va a funcionar, no No sé qué es esto, intercambiar Puedo intercambiar, digo, no sé ni siquiera qué puedo intercambiar, si ni siquiera tengo nada aquí A ver, tengo un castor, no sé qué sea lo mejor que le pueda dar Un sándwich, a ver, espero que me quiera tradear algo Aceptar, no sé qué sea eso, la verdad Sí, 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 así se queda ¿Es este intercambio justo? No Me quería estafar Fui el único que le dio en aceptar, ¿no? Fui el único que le dio en aceptar Tú no te vas a ir de acá, no me puedo subir a la moto Ah, rayos Bueno, tú me querías estafar, ¿eh? Me querías estafar, ¿eh? Con que sí, con que sí No, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, ¿cómo me puedo poner un perro? Creo que con la mochila, mascotas Un mon Ah, equipar Uh, qué buen mono, qué buen mono Me regalan algo, soy nueva Un pets, por favor ¿Cómo vas a...? Bueno, te puedes personalizar, creo Así que... Bueno, sí, sí está, sí Si tiene esta skin Puede ser que sí sea nueva Pero... No lo sé, no lo sé A ver, vamos a intentar tradear Y vamos a ver si... Si resulta todo falso Y solo quiere obtener cosas gratis A costa de nada A costa de nada No lo sé, a ver, vamos a intercambiar Recoger ¿Qué es esto? ¿Cómo que recoger? ¿Recoger qué? Digo, lo estoy cargando él Pero, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué sentido tiene...? ¡Es Rodney! ¡Es Rod... ¿Pero qué...? ¿Qué sentido tiene esto? A ver... ¡Ah, no! ¡Uh! Ok, a ver ¿Qué? Es que no sé qué puedo regalarle Raro, raro, raro Eh... No sé qué sea lo mejor Vamos a darle un castor ¡Uh! Vale, 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 vale A ver si no me quiere estafar Y si sí No sé qué voy a hacer, la verdad Ok, digo... Tiene que aparecer la palomita ¿Por qué me está dando tantas cosas? ¿Por qué me está dando tantas cosas? El gato, sí, el gato, el gato El gato... ¡No! ¿Por qué? Sí, el gato, el gato, el gato ¡Eh, perfecto! Yo quiero ese gatito Eh... Aceptar ¿Es este intercambio justo? Sí Por supuesto que lo es No sé si tenía que aparecer La palomita verde en los... En... Bueno, porque vieron que apareció aquí No sé si también tenía que aparecer aquí Para que los dos aceptarán Confirmar No tenía nada que ver Ahora tengo un gato Regalé... Eh... No sé qué regalé Un castor Bueno Se llama Snowy Que nombre tan horrible A ver Vamos a buscar más estafadores Pero estafadores buenos Estafadores que sí quieran estafar Eh... Así que no lo... Salir Salirte a dónde A dónde Se supone que tengo que salir ¡Uy! ¡Qué laje, amigo! ¡Qué laje, hermano! Durísimo, hermano Eh... No sé qué sea este lugar Casi no he jugado a Adobe Bueno De hecho, nunca lo juego Solo son... Pocas veces las que lo he hecho Ya sea para grabar O por lo que sea Miriam... Mmm... A encontrarla... No No Lo siento Lo siento ¿Qué es esto? Tengo hambre No me importa No me... ¿No es un gato? Eh... Uy, yo creo que sí va a estar bien difícil Encontrar a alguien Necesito... A ver Soy... Noob Alguien... Deme... Yo creo que debí haber hecho esto Desde el principio Alguien deme Objetitos Va... Vamos a... Tradiar Porque... Quiero... Cosas Pero no me... Estafen No sé si se ve demasiado obvio Pero... Es que de alguna forma Quiero... Quiero cazarlos Quiero cazarlos Aquí no hay... No hay armas No, bueno Obviamente no va a haber armas Pero... Qué bien Es que... ¿Dónde hay estafadores? ¿Dónde hay? No hay nadie aquí Busco... Eh... No me interesa No me interesa Eh... A ver Bueno, le voy a dar así Así a lo random Ya le di la... Le envié la solicitud Perfecto Pero ¿Qué le intercambio? ¿Qué le intercambio? ¿Qué? Común Común Bueno Vamos a... No puedes... Eh, ¿por qué? Oh, una mascota ¿Qué le doy? Un changuito Al cabo tengo dos No sé qué sea esto Un hipopótamo Creo Ah, no Es un buey Bueno No sé De qué O sea De dónde sale esa apariencia Pero bueno ¿Es este un intercambio justo? Claro que lo es Claro que lo es Vamos, vamos, vamos Confirmar Es que... Todos son buenas gentes aquí Todos son buenas personas Es que no hay nadie No hay nadie Soy pobre Intercambiar Intercambiar, intercambiar, intercambiar Pero quería intercambiar Era un dingo Sí, hombre No ¿Por qué? ¿Qué es eso? Sobre yo, yo, yo No Ah, no No, gracias No Lárgate de aquí Vamos, vamos, vamos Es que aquí no hay nadie Yo creo que tendría que irme a otro servidor Porque la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de... Es que, no sé A lo mejor Si hay alguien aquí Que quiera estafarme Pero nadie se atreve O no tengo ni la más mínima idea Todos son buenos Todos son buenos aquí ¿Cómo cargo al animal este? Eh... A ver Vendo No me gusta lo que me sale Así que no Por fin Siempre al final de los videos Me sale todo eso Lo siento Lo único que tenía me lo estafaron Sí Ah, no, bueno No necesariamente en este servidor O con estas personas, ¿no? O con estos usuarios Decía que no estafaba Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto, ¿eh? ¿Dónde era? Eh... Es aquí Es aquí No es aquí, ¿verdad? No, no es acá Es esta Buenas tardes A ver ¿Quién me digo Que no me Iba a estafiar Estafar Así, 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 así Ahora sí Hombre El huevo Sí ¡Jajaja! ¡Sobres! ¿Por qué se tarda? No me gusta Así ¿De qué está hablando? Veinte Veinte, ¿qué es? ¡Sobres! Yo tengo Veinte Pesos Dale, 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 dale Pero sin estafar, ¿eh? Porque si te Si me quieres estafar Yo también tengo unas bajo la manga El cual No sé cuál sea Pero Ok, listo Ya, pero ¿Cómo le hago? No tengo ni la más mínima idea Solamente estoy siguiendo este Este tipo ¿Qué haces? ¿Qué haces burrín? Bueno, la verdad es que no No, no, no No sé No No, simplemente no Simplemente no Misión fallida Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Si fue así Dale a like Y suscríbete Con la campanita activada Recuerda que también Debes seguirme en mis redes sociales Especialmente en TikTok Eh... Porque sí Bueno, voy a subir otro tipo de contenido Así que Véjame a seguir ya ¡Estafador! ¿Quién? ¿Quién es estafador? ¿Quién es? Estafador Bueno, me quedé sin abeja ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué está tan difícil? Ah, Mari ¿Quién es Mari? Es que Esos tipos no... No sé O sea, tengo muy mala suerte Para esto, la verdad Demasiada mala suerte Ya no estafo ¡Rude! ¡Rude! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Si aquí se juntan todos Debe ser Por aquí, ¿no? Se supone Bueno, no tengo ni la más mínima Así que como les dije, gente Eh... Hasta aquí el video Ah, y por cierto Si quieren la segunda parte de esto Que... No me... No me quedo tranquilo Sin cazar estafadores Así que dale like Para la segunda parte Y... Ya veremos en la segunda parte Si... Encuentro algo Que... Yo estoy seguro que sí Pero bueno Por mi parte eso es todo Yo me despido Y nos vemos En el próximo Y de chao A ver, ¿se supone que aquí Deberían estar los estafadores? Estafadores Bueno, ya Vámonos Chau 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 ch